Y no te va a llamar, este... Gonzalo, ¿sabes? No lo va a llamar, no lo va a llamar. Así sea Zidane, no lo llama. Volvemos, volvemos. Aire, aire, es lo que se necesita. Volvemos. Siempre. Sí, claro. Bueno, ¿en qué estamos? Lo de Peña, pero... Mensaje equivocado. Sí, absolutamente. Hay una más, ¿no? Hay una más. Sobre Reynoso. ¿Ayer? A ver. Lo defiende, toma. Selección Peruana y Reynoso. A ver, dale Piero. Así se refirió... Defiende al indefendible. ¿Por qué corres detrás, Piero? Al técnico de la selección. Sí, ¿no te dio? Él corre en retroceso. Suelte, señor. Tiene retroceso, Pierito. Corre, zoom. Es un tema bastante complicado por el que estamos pasando. Primera vez que me toca vivir. Eso como... O sea, siendo jugador de la selección, parte de la selección, porque, claro, entré en el momento donde estábamos... Cuando yo comencé en la selección es cuando estábamos en el mejor momento. Clasificamos al Mundial. La siguiente eliminatoria, repechaje. Entonces, conversando también, claro, con los que han estado anteriormente en los momentos difíciles, se siente esa energía de que estamos pasando de nuevo por lo mismo. Hemos vuelto a lo de atrás. Pero no considero que sea así porque finalmente, a pesar del momento, hemos crecido como selección. Yo a los periodistas los respeto al 100%. A la gente que sabe de fútbol la respeto al 100%. Pero yo digo, el trabajo de un entrenador es un trabajo que se tiene que respetar. Porque, por ejemplo, y más si lo ignoras, si ignoras el tema, eres responsable de la selección peruana de fútbol. Estás representando todo un país. O sea, yo, por ejemplo, yo desde afuera, a un abogado, no lo voy a criticar porque no sé cómo es su trabajo. No sé, no sé, o sea, ignoro el tema. Hoy en día, todo el mundo critica. Todo el mundo critica. Les preguntas algo sobre fútbol y te aseguro que no te responden con claridad. O sea, todo el mundo dice, que se vaya a Reynoso. Dime por qué. No, porque no jugamos bien. Ya que se debe. A que no jugamos bien. Ya, pero a que se debe. No, que no jugamos bien. O sea, no te responden absolutamente nada. Incluido los exjugadores, que es un tema que a mí me tiene harto. Que venga Claudio es diferente a que vengan, no voy a decir nombres, pero otros jugadores que están hablando cuando en su momento no llegaron ni siquiera al repechaje. No saben los que jugaron mundial. Yo tampoco los jugué. Un exjugador que no logró nada con la selección no puede venir a faltar respecto a Yoshimaru Yotun, por ejemplo. O a Paolo Guerrero, por ejemplo. O a Jefferson Farfán. Y hoy en día escucho a todos los exjugadores, a muchos, no a todos, a muchos, criticar. Y cuando jugaron, ¿qué pasó? Se olvidan. Bueno, este es Sergio Peño, si le hicieron. ¿Ah? Si dames, ¿no? Bueno, ha dicho que a un abogado no le va a decir qué tendría que hacer, ¿no? O sea, a Gonzalo no le puede decir nada. No, no, no creo que sea mamita, güey. No me doy tanta importancia. Y que hay jugadores que ni siquiera han llegado al repechaje. O sea que el Chorri Palacio no puede criticar a un jugador de esta selección. Yo espero, yo espero no estar. No, no, no. ¿Por qué? ¿Con el proyecto del Mundial? ¿Y eso qué tiene que ver? No olvidan la crítica del Chorri a Corzo. No olvidan esa crítica de Tapia con el Chorri en redes. Yo espero no estar en el corazón ni tampoco de la presión, ¿no? Creo que el mensaje es clarísimo de lo de Sergio Peña, ¿no? Más respeto. ¿Dónde hay un abogado y dónde hay exfutbolistas? ¿En la presión o no? Es cierto, Gonzalo. Ya pues, ya pues, ya. Bueno, en la noche voy a estar escuchando. Bueno, yo no he dicho porque juega mala. Yo he dicho porque es disociador, porque habló mal de los jugadores, porque está cambiando un desastre, porque se peleaba con su sombra, porque nunca se vio el liderazgo. Ya, pero hacer porque cambió algo que ya estaba más o menos establecido y porque puso culos de jugadores como tú. Como tú, Peña. Que hasta ahora no pasa nada contigo. No pasa nada. Salvo la Copa América. No pasa nada y no te va a llamar este... Gonzalo, ¿sabes...? No lo va a llamar, no lo va a llamar. Así sea Zidane, no lo llama. ¿Sabes que vas a rebotar, ¿no? En los distintos medios. Torse un culo. Gonzalo, no ve redes sociales. Esto puede sonar a ultimátum, pero si tú no te decides te atraso, compadre. Bueno, vamos, muchachos. Me ha sorprendido la... Habla por la herida. La poca tolerancia, la crítica y la carencia de... No huela, no huela, no huela. La carencia de madurez para afrontar una etapa de crisis. Con gorra, todavía se presenta. No, para mí es un detalle eso. A la juventud, mira. Libérate, libérate. Un parco, mi viejo, gudón.